Asegura no ha habido más movimiento en torno a demandas interpuestas contra exfuncionarios panistas en el Ministerio Público. Juan Carlos González Hernández, presidente municipal, dijo que en últimas fechas no les han dado razón en torno a estos casos, de los cuales están al pendiente ya que en su momento se presentaron las pruebas necesarias para con los señalados, por lo que esperan resultados de aplicación de la ley según el caso. Bueno, las demandas están ahí, no ha habido ningún avance, no sabemos ni que se hayan revisado o no nuestras denuncias, nuestras demandas. Lamentablemente, te digo, no tenemos conocimiento de si ha habido algún avance, si ha habido alguna, pues alguna información que se le pueda dar a la ciudadanía, porque obviamente nosotros no lo hicimos como una cuestión política, sino porque vimos y tuvimos algunas observaciones, sobre todo de algunos movimientos y desvíos de recursos públicos, los recursos públicos son de todos los que vivimos aquí, y creo que sería justo que se le informara a la ciudadanía de qué es lo que pasó con estas demandas. Si las demandas no proceden, bueno, pues adelante, que nos lo digan, que no ha sido así y que nosotros nos equivocamos, pero si no fue así, pues también que se tomen las medidas que se tengan que tomar, y llámese como se llame, sea devolución de algún recurso, sea suspensión de alguna actividad política o administrativa en alguna parte del gobierno, o si hay la necesidad de alguna detención o cárcel, pues también, pero la verdad es que hasta el momento no sabemos nada. El presidente municipal agregó que sí espera que le den razón en torno a estas demandas para poder informar a la ciudadanía, e inclusive señaló que en caso contrario de que resultados de las investigaciones demuestren inocencia para exfuncionarios de requerirlo por parte de su administración, emitiría disculpa pública por esta situación, pero para ello necesitan dar respuestas a demandas. Sí, así es, ahí está, está en el Ministerio Público, las denuncias y las demandas están tal cual, no ha habido ni un avance, no se nos ha llamado para que nosotros testifiquemos o ampliáramos alguna información. Si estas no proceden, bueno, pues también, inclusive para que sí es necesario presentar alguna disculpa de parte de nosotros, pues también lo haríamos, ¿por qué no? Pero realmente nosotros hicimos porque estaban bien justificadas, bien planteadas y bien fundamentadas las demandas, las denuncias, no se hicieron a la y se va. El edil finalizó mencionando que con la recta final de su administración, espera que este tema no quede en el olvido y que la autoridad pertinente concluya este trabajo, donde además, siguiente administración también puede darle continuidad. No, yo creo que, yo creo que se les debe dar continuidad, yo creo que, como dije antes, se le tiene que informar a la ciudadanía qué fue lo que pasó. Pues nosotros hemos preguntado y la respuesta siempre ha sido que están en proceso, que se están checando, pero pues realmente mucha información no nos dan. Para Reporteros Sin Fronteras, con imágenes de Eduardo Bacap, informó Ricardo Méndez.